La Escuela Lexis English tiene campus en varias ciudades de Australia, entre ellas NUSA y Sunshine Coast, en el estado de Queensland, donde podrás disfrutar de una auténtica aventura en uno de estos pueblos costeros al norte de Brisbane, a menos de dos horas de distancia de la capital del estado. Lexis ofrece diferentes cursos de inglés, por lo que puedes elegir el que más se adapte a tus necesidades o combinarlos entre ellos. Bueno, ofrecemos primordialmente Lexis English, que es nuestra marca principal. Contamos con General English, contamos con varios tipos de Cambridge, que dependen también del nivel que tenga la persona, el estudiante. Tenemos también preparación para Lyles, para el test de Lyles. También ofrece un curso de inglés académico que te permitirá adquirir el nivel de inglés necesario para después poder entrar a la universidad o hacer un curso de educación superior. Hacemos un acompañamiento muy, muy cercano al estudiante. Desde el primer día que llega, se le hace una pequeña entrevista para saber exactamente cuál es su nivel y poderlo ubicar en el nivel que más le convenga. Para nuestros estudiantes latinos es muy grato poder encontrar estudiantes de todas partes del mundo. Nuestro mix de nacionalidades es bastante variado. Entonces vas a tenerte que forzar a hablar inglés para poderte comunicar con tus compañeros. Es una muy buena manera de poder ir aprendiendo inglés de una manera didáctica y simplemente socializando con los demás. También tenemos la gran ventaja de que ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad de cambiarse a cualquier otra de nuestras sedes sin ningún costo adicional. Por lo que si quieres cambiarte de ciudad y pasar una temporada en otro lugar donde la escuela tiene campus, podrás seguir estudiando tu curso y vivir en ciudades como Brisbane, Sydney, Perth o Byron Bay. Además, en Lexis también puedes encontrar algunos cursos BET interesantes que podrás hacer si tu nivel de inglés ya es bueno o quieres renovar tu visado de estudiante después de haber estudiado un curso de inglés. Ya por ser estudiante de Lexis English, automáticamente calificas para ser estudiante de Lexis Training, que son nuestros cursos BET precisamente. También tenemos otra línea de cursos un poco diferentes que vendría siendo nuestro Beauty House Academy, que está ubicado en nuestro campus de Sunshine Coast para personas interesadas en el mundo de la belleza, del masaje, de make-up, statistician, para trabajar en salones de belleza, que también es una labor muy, muy bien remunerada aquí en Australia. En los próximos meses también vamos a estar inaugurando nuestros cursos de Cookery, Commercial Cookery, en nuestra sede de NUSA. Este curso va a ser dictado por un chef muy reconocido, entonces también los invito para que estén pendientes. Lexis English también ofrece actividades extras para sus estudiantes, como workshops, excursiones, clases de surf y fiestas, para que aparte de estudiar, lo pases bien en la escuela y con tus compañeros de clase. Si te gusta esta escuela y quieres estudiar en una de las sedes de Lexis, ya sea en NUSA, Sunshine Coast o en cualquier otro campus, no dudes en contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar en Australia.